¡Le encontramos! ¡Pelucidar, el valle de los dinosaurios! Tenemos que detener a esos soldados de robar esos huevos de dinosaurio. Para todos los que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 18 de Tarzan Return to the Jungle. Y bueno, sí chicos, llegamos a Pelucidar y como vieron hace un momento hay dinosaurios, además de escorpiones y otros enemigos y trampas. Y bueno, vamos a ver, por aquí conseguí una vida que me va a ser útil porque este nivel es un poco complicado, probablemente muera. Vamos a ver, por aquí... Agarramos algunas bananitas, una vida y por acá otras bananitas, pero no dejarme ninguna. Cuidado con el dinosaurio, muérete, toma, eso es. Ok, vamos a ver, por aquí... Hay una bananita por acá. Consigo acá... Bueno, no, no gasté ninguna lanza de esas. Pero está bien, por acá consigo otra bananita. Veamos, continúo por aquí. Este salto es un poco complicado, a ver si llego a la primera. ¡Oh, llegué! Ok, vamos a ver, por aquí el camino... Era... Hacia arriba, por eso digo... A ver, por acá un enemigo... Y una bananita que casi me dejó, menos mal que volví. Ok, vamos a ver, por aquí es el camino entonces. Bananitas, eso es. Más bananitas por aquí y por allá. Ok. Veamos, abajo hay más bananitas. Vamos a agarrarlas. Por acá hay dos. Y por aquí... Ya había pasado, ¿no? Sí. Ok, pues nada, continuamos. Veamos, por aquí... Ajá, volvemos a esta parte. Y ahora sí, vamos por el checkpoint. Y cuidado que hay un Triceratops que es muy peligroso. Y creo que está por aquí. A ver, cuidado. Ajá, ahí está. Es ese. Bueno, ahí la maté antes de que me hiciera algo, pero... Sí, es bastante peligroso ese bicho. Vamos a ver, por aquí... Me voy a caer varias veces a propósito. Porque, este... Como ven, hay bananitas por ahí. Y, ajá, hay bananitas en las que... Bueno, voy a tener que caerme a propósito para agarrarlas. A ver, por aquí... ¡Diablos el mando! Ok, ajá, por aquí... Agarré una bananita... Y, a ver... Ahora por acá... Sí, no sé por qué aprieto... No estoy dándole hacia abajo y aún así se ve. Es que el mando me está fallando un poquito. Espero que no me dé problemas. ¡Oh, diablos! Me caí, ¿por qué? A ver... Otra vez. Esta vez no fue a propósito. Pero pronto voy a tener que hacerlo de nuevo. Eso de caerme y tal. A ver, por aquí... Eso es. Ahora veamos. Ajá, por acá... No hay bananas, menos mal. Ah, por aquí, por cierto... Ajá, muere. Ok, casi... Casi me dejó esta bananita. Arriba hay más. Interesante. A ver, muérete. Veamos. Sé que por aquí tengo que volver a caer. Sí. Para agarrar estas tres bananitas. Vuelvo aquí. A ver... Concentración otra vez. Esta parte. Eso es. Ok. Listo. Volvemos a tener diez lanzas. Así que perfecto. Vuelvo acá. Y ahora veamos. Ah, por aquí arriba... Ajá. Está esto. Cuidado con el... ¡Ay! ¡Este enemigo! ¡Diablos! Me va a pegar. No. Toma, muere. Ok. Menos mal que lo maté. Y ahora veamos. Por acá hay más bananitas. Ok. Me lanzo otra vez. Bueno, veamos. Ahora sí vamos a continuar. Espero no haberme dejado ninguna bananita por ahí. ¡Uy! Cuidado con el bichaste. ¡Cuidado! Susto. Es muy rápido. En serio. Ok. Por aquí parece que no hay más nada. Ah, sí. No. No hay. Por eso digo. Vámonos. ¡Llega! Ok. Más bananitas por aquí. A ver. Por acá. Oh, esta parte. Otra vez. Un tronco volador extraño. De nuevo. ¡Oh, no! No quería agarrar esto. Porque me pasan estas cosas. Diablos. A ver. Creo que arriba hay más bananitas. Ajá. Por aquí había uno. Por acá hay dos. Interesante. Oh, me perdí el... La máscara de Tiki. Era para esta parte. Realmente. Espero no morir en el intento. Por lo menos hay un checkpoint cerca. ¡Ay, no! Este bicho. ¿Por qué? Ok. Vamos a ver. Ah, vamos a agarrar acá este... Ajá. Las lanzas y tal. Las recuperamos. A ver. Por acá arriba como que... Vi algo. O fueron ideas mías. Bueno. No puedo llegar por ahí. Así que... Veamos. ¡Uy! ¡No! Me caí estúpidamente, diablos. Ok. Le damos ahí al dinosaurio. Veamos. Por acá. ¿Será que hay otro? No. Ok. Vamos a subir por aquí. Y hay que estar pendiente con las bananas. Por acá. Ajá. Enemigos. Si le pego... ¿Le doy el bicho o no? Diablos. No le di. ¡Tama! Muere, estúpido. ¡No! Se me fue. ¡Tama! ¡No! Ah, no se murió. Rápido. ¡Qué mal! Hay muchos enemigos por aquí. ¡Qué molesto! Por ahí está esa planta. Si le lanzo así... No, no le pego. ¿Y desde aquí? ¡Tampoco! Diablos. ¡Tama! Muere. Bueno, van a amar que no hizo falta al final. A ver, por acá. Está esto. Ajá. Agarré aquí una bananita. ¡Oh! Por allá. Hay una vida que me podría ser útil. A ver. ¿Será que puedo agarrarla? Cuidado con el enemigo ese. ¿Desde acá? Sí, salto. A ver. ¡Sí! Saltamos y la conseguimos. Ahora veamos. No sé si por acá habrá más... Bananitas. ¡Oh! Sí, hay tres acá. Ok. ¿Y ya? Por ahí está ese enemigo. No hay bananitas cerca de él. Bueno, parece que no hay más nada. Espero que no hayan más bananas porque... Creo que no. Vamos a continuar. Y a ver. ¡Ah, no! ¡El bicho este! ¡Muere! ¡Oh, Dios! Es demasiado rápido. Ok, vamos a ver. Por acá... Ajá. El checkpoint. Y por acá otra bananita. Ya la agarré. Ok. Ok, ya a ver. ¿Qué otra cosa hay por aquí? Ajá. Recupero esto. Y consigo otra bananita. Veamos. ¡Oh! Otra... Otra máscara tiki. Voy a pasar de ella ahorita. Toma, muere. Ok. Por acá este enemigo. Que se muera. ¡Ah! Me pegó el otro, diablos. Y a ver, por aquí. Toma. Muere. ¡Ah! ¿Le pegué? No. ¡Ah! ¡No le pegué, diablos! No, muérete. Ok, ya está. Ahora sí se murió. Por ahí hay una máscara tiki. Voy a tener que agarrar la que está por aquí para recuperar vida. A ver, eh... No recuerdo si... Ajá, por acá hay más bananas. ¡Ah! Ok. Que se le caigo. Pero es que no sé si por acá hay más peligros. A ver, parece que sí. Bueno, pues nada. Vamos a agarrar la máscara de tiki antes de que se me olvide. Por aquí. ¡No! Diablo, salte mal. Desde aquí más o menos. Ahora sí. Ok, vamos a ver. Ok, por aquí. ¡Uy, cuidado! Toma, muere. Ajá, por acá. Hay una bananita. Y por aquí, a ver. Llego. Ok. Es el bicho este. Por allá arriba hay más bananitas. Ok, cuidado que por aquí... ¡Ah, no! Susto, el mando. El mando casi me hace morir. ¿Por qué se va para abajo? No entiendo. Ok, vamos a ver. Por aquí... ¡Oh, diablos! Vamos, Tarzan. ¡Llega! En serio no llegas, Tarzan. ¿Por qué? En cualquier momento vuelvo. Ajá, ahora sí llegué. ¡No! Se baja. Diablos. Oh, no. Otra vez. Vamos, Tarzan. ¡Uy, Tarzan! ¿Por qué me haces esto? A ver, ahora sí. Concentración. Espero que el mando no me falle. A ver. Cuidado aquí. Cuidado acá. Y a ver que no me quiero morir. ¡No! No quería... ¡Diablo! Me faltó una banana. Y el mando me sigue fastidiando. Porque me pasan estas cosas. Ajá. Creo que el mando ya se está portando bien. Así que vamos a ver. Vuelvo aquí. Ah, por cierto. Por acá me faltó una banana. ¡Agarra, Tarzan! Ok. Por acá eran tres. Interesante. Ajá. Bueno, como decía. Por aquí abajo hay una vida que quiero agarrar sin morir en el intento. Ajá. Eso es. Concentración. Perfecto. Y por acá me había faltado una banana que ya agarré. Así que muy bien. Por allá no hay más camino. Veamos. ¡Ah! ¡El bicho este! Muere. Ok. Eso estuvo muy cerca. A ver que no me acordaba de él. Veamos por acá. Más bananas. Ok. ¡Uy! Casi me caigo encima del bicho ese. Qué horrible. A ver. Por aquí arriba. Recupero aquí las lanzas. ¿Qué hay por acá arriba? A ver. El camino. ¡Uy! Cuidado con... ¡Uy! ¡Me pegó! ¡Qué estúpido! Ajá. Por acá arriba hay bananas. 97. 97. Ok. No sé si lanzarme por ahí. Antes de eso voy a revisar por acá. A ver si me dejé alguna bananita. ¡Ay! Sí me había dejado una. ¡Dos! Ok. Menos mal que volví rápidamente. Creo que no hay más por aquí. ¿O sí? Me parece que no. Ok. Vamos a ver. Continuamos. Ahora sí. Veamos. Ajá. Por aquí. Cuidado si hay enemigos. No. Hay una bananita. Perfecto. Y a ver. Por acá. Más bananitas. ¡Uy! Cuidado con el enemigo este. Ahí se murió. Perfecto. Bueno. Vamos a saltar. Ajá. Por acá era donde estaba el tiki. Sí. Este tiki. Vamos a... No es que lo use. Pero no importa. Por aquí. Ajá. Vamos a matar el bicho este. Y a ver. Que por acá. Hay bananitas. Eso es. Me faltan cinco. Cuidado. ¡Uy! El enemigo. Era un dinosaurio. A ver. ¡Bien! Tenemos todas las bananas. ¡Qué éxito! Bueno. Vamos acá a llamar a Tantor. A pesar de los problemas técnicos que tuve. Ahí está. Lo logramos. Superamos el nivel. ¡Oh! Por los cielos. No hay muchos soldados. Necesitamos encontrar todos los huevos de dinosaurio. ¡Uy! Qué interesante. Bueno chicos. Eso sería todo por ahora en el próximo capítulo. Vamos a ver si... Bueno. Sí. Parece que vamos a cazar huevos de dinosaurio. Y ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal. Y salir como tal al final de todos mis videos. Así como otras recompensas exclusivas. Puedes apoyarme en Patreon. Dejar el link en la descripción. Por otra parte. Si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita. En la descripción de este video dejaré un link. En el cual al darle click. Podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que vi. Cabe destacar que con un solo click por video. Es más que suficiente. Así que muchísimas gracias. Y apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video. Dale a like. Suscríbete y comenta. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes. De qué manera puede mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si managas. Y lo haremos la próxima vez. Pero ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.